Hola, hola a todos. Mi nombre es Amairani y yo vengo del canal Amai Dias. Quiero darle las gracias a Alma que me haya dejado estar aquí en su canal para darles la invitación a que pasen a ver mi video de arreglarte conmigo. Para fin de año. Sé que muchos vamos a estar celebrando la llegada del 2017, así que los espero por allá para que vean un poquito de cómo yo me voy a estar arreglando al igual que cómo voy a estar vistiendo. Así que les mando besos a todos y también a ti Alma, muchas gracias y feliz año nuevo. Hola amigos de YouTube, espero que se siente súper súper bien. En esta ocasión quise darme una colaboración con mi amiga Amairani. Ella va a hacer un maquillaje para año nuevo y espero que vayan a su canal y miren su video. Dejaré el link de su canal en la descripción y vayan a suscribirse también. Apoyen a mi amiga y yo decidí hacer unos DIYs para año nuevo y espero que se suscriban. Si vienen del canal de mi amiga Amairani, bienvenidos y vamos a empezar en los DIYs. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete!